Con la participación de afiliados se lleva a cabo esta actividad en sus instalaciones ubicadas en Barrio Santa Cecilia, en Pérez Celedón. Las personas participan en charlas y también muestran sus productos. La idea es fomentar entre nuestros accionistas, que son todos los que pertenecen al margen serio, accionistas de Cadean, a realizar un crédito para microempresas. La institución durante este año y el año anterior ha estado fomentando durante todo el año anterior en el país ferias de emprendedores para dar a conocer el crédito y también charlas de capacitación para microempresarios. Entonces la idea es estar hoy por aquí. Así también que los compañeros expongan algunos de los productos que tienen con sus microempresas. Los participantes son microempresarios de Pérez Celedón que fueron convocados por diferentes medios. Todas las personas que participan son personas que tienen microempresas aquí en Pérez Celedón y están llegando accionistas igual. Se convocó a los accionistas mediante mensajes de texto y mediante algún tipo de publicidad para que asistieran a ese ciclo de charlas muy importante. Esta es la primera actividad que la entidad realiza en el cantón. La idea de Caja de Ande principalmente es mejorar la calidad de vida de los accionistas y si mejorar la calidad de vida de un accionista es montar una empresita, Caja de Ande bien puede fomentar eso y puede hacerlo mediante el crédito que nosotros estamos tratando con hoy. En la feria se aprovechó para brindar información a la población en el tema de crédito. La actividad culmina este viernes a las 3 de la tarde.